Y además contra Rakan no te va del todo mal durante la fase de líneas, le puedes aguantar bastante bien, tiene que tener mucho cuidado Kassin y ya sabemos que con esta podrín vas a intentar jugar algo más calmado. Va a ser finalmente Karma, me gusta. A mí también, sobre todo, para intentar denegar tener un poquito quizás esos escudos que también puede aportar Vodafone Legends. En parte sí, pero sobre todo también porque aquí vas a tener una línea de poco rango de Sivir, pero Vodafone Legends tiene herramientas para lidar con ello. Oye, llegamos al minuto 8, aparece el Heraldo y Ucam que va rápidamente a la zona, pero tiene visión Vodafone Giants que viene aquí a intentar forzar la pelea. Ya se ha quedado el objetivo el equipo murciano, salta hacia delante con todo, 1-1-3, la primera sangre que se la va a quedar el turco jovencísimo hoy en su cumpleaños y ya se ha llevado el primer regalo de la partida. Dridi se quedaba correlado, salta sin ningún problema el Heraldo, eso sí, se lo ha quedado el top liner de Ucam. No tenían que cremar el neto para ellos. Oye, y a ver qué pasa, ¿no? Con el primer dragón de la partida se han hecho el Heraldo y ahora es Ucam también el que va a empezar este objetivo de la parte inferior del río. Primer dragón de montaña y parece que se lo van a quedar. Vamos a ver, ¿eh? Yo en el siguiente te he dicho que era de Océano, ¿no? Has dicho que la grieta. Ah, la grieta. Yo decía que era el siguiente. ¿La grieta de qué es, mi llamo? La grieta va a ser de nube. De nube. Vale. Pues de nube no va a ser. De nube no va a ser. Ya te lo confío. Lo he dicho al revés, bro. Claro, sí. Ahora el alma va a ser Océano. Vale, va a ser Inferno. Es que es Bozapuña. Ya sabemos que los recursos para Tila son muy importantes. Esto que puede significar la primera torreta de la partida, pero ojito en la jungla porque recibe la onda sótica. Y tenemos también acción en la calle central. Vaca que se va a acabar muriendo. La kill que va a ser para Antonio. Está llegando la rotación del club murciano. La grúa que ha sido bastante buena. Suprimido Miniduke. Se va a morir debajo de la torreta. Rafita que recoge la kill. Pero es que esto no hace esa wall. ¿Qué? Cuidado. La patada impactaba sobre dos jugadores. Hunter se queda muy tocado el escudo. Lo acaba salvando. Venían los refuerzos de Bucan para vengar a ella, su compañero. Y al final, oye, pues han sacado, ¿no? La ventaja aquí. Se han quedado dos placas más en la bolding. El heraldo no ha sido capaz, eso sí, para derribar. Allí el dragón que aparece en 40 segundos y ya está por razón. Aucan, como estamos viendo, viene también un 1-3. Viene el equipo de Vodafone Giant. Se puede llegar aquí acción en cualquier momento. En la parte inferior incluso. Ya veamos. Se empiezan moviendo los mil laners. Miniduke que puede ser cazado una vez más. Aparece la grúa de Hades. Baca con el poder desatado. Y Miniduke que va a caer. Kill para Hades. Venía Antonio con el teleport. Drinny que también se quiere sumar aquí a la jugada. Antonio que dice, mejor me voy para atrás. No espera que me voy a dar la vuelta. Mira, aparece la cabra de Antonio. El cabezazo que va a ser muy bueno. 1-1-3 que salga otro kill. Saltan encima de Baca. Lo acaban rematando. Quieren cazar a Hades también. Esto que va a ser muy bueno para Badafone Giant. Le sale espectacularmente bien al club rojiblanco. Asesinato doble encima para Tila. Yo creo que Ucam nos ha entendido. Creo que ha habido un fallo de comunicación bastante importante. Porque veíamos como que Dridi quería entrar y los demás echarse para atrás. Pero esto no ha acabado. Cuidado porque Rafita quiere intentar vengarse de la jugada. Pero es que Antonio aguanta mucho. No pueden acabar con el peluquillas. La jugada es muy buena para Badafone Giant. Que se sigue distanciando en el marcador. Y hay que añadir más porque esa torre todavía sigue aguantando. Y en medio está Tila haciéndolo de siempre. Parmeando minions y golpeando las torres. Que han caído las placas. Es muy blanda. Y esto efectivamente va a ser la primera torreta de la partida para el equipo de Badafone Giant. Madre, eh. Cuidado con Sivir. Creada para romperse. Y lo sabía Tila. Decía Millado que había algún problema de comunicación. Yo creo que el Atroc simplemente quería levantar a Antonio para que no pudiese devolver la cabra. Vamos a verlo ahora. Porque hablando de cabras aparece otra vez más la última prueba de Antonio que no ha sido buena. Pero a la patada. Es de Cristo. Es de 1-1-3 una vez más. Qué poco. Mira, andando como Pedro por su casa. Espera que va a dar más. Pero que no la han visto. Blanqueo con la cabra. ¡Ay, Dios mío! ¡Cállalo de knock-up! ¡Es faltado! ¡Al torio! ¡Yoyos bajo la torreta aquí para Tila! Que sigue a lo suyo. Sigue sumando el bis ya para otro día. No ha sido bueno, pero de igual. ¡Vaya, Vaca! ¡Dios santo de mi vida lo que acaba de hacer ahí! Vaca que intenta salirse con la suya. Pero va a ser complicado. Se ha muerto un 1-3. Vaca con el poder desatado. Tiene que flasar el muro. Muy tocada. Vodafone Giants se van a tirar hacia atrás. Consigue sobrevivir. A un toquecito Antonio Icazin que se queda de la jugada. Llegaba Vaca por la espalda para intentar salvar un poco lo que ocurría en esa... Yo te digo yo, que el favorito siempre del alumno, del profesor, de Antonio, es Atila. Así que ya verás que en un momento el portugués lo va a tener. Y ojito porque Vodafone Giants empieza rápidamente a hacerse este tercer regón de la partida. Está Antonio aguantando y de momento se lo van a llevar. El club malagueño puede iniciar ahora mismo Ucam. Dipper saludable bastante importante sobre Atila, que pierde un poco de daño. De hecho, Dreddy tiene que retroceder. Llega la cabra. Toc, toc, ¿quién es? Soy yo, soy Antonio. Soy el peluquillas. Cazado con la premura. Dreddy que tiene que retroceder. Antonio que sigue buscando. Elvis que no impacta sobre nadie. Antonio que sigue buscando el flaco. Mientras tanto, Dios. Dipper saludable sobre tres personas. Atila que está pegando prácticamente de gratis. Vaca un toquecito. Vaca acaba muriéndose. La kick va a ser para Rakam. Va a ser para Kassil. Antonio entre cuatro jugadores murcianos. Entre cuatro jugadores de Ucam. ¡Qué lo que ha sido bastante bueno! Atila que recoge la kill. El Luso que se apunta otra más en el marcador. 10-3 en el marcador. Gol. Sigue Vodafone. Ya ya sacando ventaja sobre Ucam. Y van para el varón Nasor, que va a estar muy complicado para el equipo de Ucam. Veremos si Aves puede ser el héroe una vez más. Está lejísimo. Tiene el destino de ponerlo, pero yo creo... ...de Málaga. Medio pulseado fácil. La topling también. ¡No me lo puedo creer una vez más! 1-1-3 haciendo el inche. Rafita se queda un golpe. Pero el que no ha podido salvarse ha sido Hunter. Aparece por el flanco. Dridi intentando dar la vuelta a la situación actual. A la pelea. Es muy complicada. ¡Riple cabra del peluquillas! Levanta todo el mundo por los aires. Y es Aves el que acaba cayendo. Rafita un golpe. Dridi también. Y el único que se queda defendiendo en la ferrata es Vaca. Está muy cerca Vodafone. Giants de colocarse por delante la serie. La diferencia que se sigue ampliando. 12-3 en el marcador. Ahora 100 por 100 va a ser monstruo neutral para los gigantes. Salvo que Rafita Odridi consiga robar. Cuida con Sindra, que es un personaje especialista en robar. Pero la cosa va a ser complicada. Aún así, Ukan tiene que contestarlo porque si no, la partida está terminada. Vamos a ver. 2.000 de vida. El Nashor que sigue bajando. El Nashor que se lo va a quedar. 1-1-3. Se lo va a quedar. Vodafone. Un Giants. El bufo de Cacaulat para el equipo malagueño que busca poner el 2-1 en el marcador. Rafita que sigue castigando. La partida puede ser el tercero para Vodafone. De las que se caería solo uno de buscar ese alma. Está canalizando el gestello. Cuidado con Hades porque quiere buscar a Cazados sobre Miniduque. Lo consigue garantizar, pero no es su cliente. No consigue levantarlo. El dragón que se lo va a quedar de nuevo. Vodafone. Giants. Llega a la cabra. Antonio que levanta dos. El combo. Perfecto sobre tres. Desastre para Ukan. Dridi en la desesperada. Quiere a llevarse la vida de Miniduque. Este es un ataque básico. Se apunta al shutdown, pero no es suficiente. Vodafone y Giants cerca de colocarse por delante de la serie. Tiene el equipo malagueño ventaja. Y además te va a ser un pasillo Terrac. Ahí dice Miniduque. Bueno, el visa placer. Cuidado con los próximos minutos. Y ya no por la partida porque ahora mismo tiene todo el color de Vodafone. Giants se viene otra cabra. Una vez más. La cabra de Antonio la va a devolver ahora. No hay follow-up. Pero es que están ocupados matando a Dridi y sus compañeros. Por su cuenta, Antonio Fiedra. ¡Y eso! Vodafone Giants dimeando la torreta de Iniminor. Atila se queda solo. Doble kilo. Lo acaba rematando el santo. Aunque se lo queda Rafita. Pero da completamente igual. Son 30 segundos hasta que resucite Ukan. Esto va a ser el punto y final al mapa número 3 de la serie de esta gran final de la Superliga. No va a dar tiempo a que resucite nadie. Vodafone Giants se coloca por primera vez delante de la serie. Ukan que no puede contestar. Sabemos que va a haber cuarto mapa. Los murcianos si quieren ganar la serie deberán ganar dos mapas consecutivos. Pues se lo va a llevar 2-1 Vodafone Giants. De momento sale Jantera. Pero no creo que puedan salvar el Nexo. No está Batila. Pero igualmente se bastan y se sobran los que han sobrevivido de Vodafone Giants. Para derribar el Nexo. Cambió la estrategia Ukan. Se fue al lado rojo por primera vez en la serie. Pero no ha valido para nada. Son los gigantes quienes se ponen por delante. Brutal, como le ha dado la vuelta a la situación.